Pesa mucho. Si tomamos bolsas de plástico y cortamos el cuerpo en pedazos, funcionará. ¿Ha llegado ya el animal de sacrificio? Sí. Estamos intentando averiguar qué le sucedió a Khashoggi. Arabia Saudita confirma que el periodista Jamal Khashoggi ha muerto. Los allegados de Khashoggi quieren poder estar en paz. El ministro de Asuntos Exteriores Saudita habla de un terrible error. La ejecución del crítico del régimen Jamal Khashoggi dentro del consulado saudita. Arabia Saudita lleva tres semanas intentando engañar al mundo. La muerte de Khashoggi fue un asesinato premeditado. El lunes primero de octubre todo parecía normal en el bosque de Belgrado, un paraje natural en el noroeste de Estambul. A comienzo de la semana había pocos visitantes. El clima era otoñal e inestable. Justo antes del atardecer, las cámaras de vigilancia captaron un automóvil del consulado saudita en Estambul, cuando atravesaba una de las puertas principales para dirigirse al enorme bosque. El periódico Al-Zabah reveló que, según el servicio de inteligencia turco, el agregado militar saudita en Estambul, Ahmed Abdullah Al-Muzaini, iba en el automóvil que se encontraba en una misión de vigilancia. Según el periódico, Al-Muzaini había regresado de Yeda el mismo día para deshacerse del periodista saudita Jamal Khashoggi. El periódico Al-Muzaini El periódico Al-Muzaini En 2014 o 2015, la presión aumentó cuando se le prohibió escribir. El ministro de Información publicó la carta en la que se le prohibía escribir a Jamal. Esto fue muy humillante para él. No olviden que a Jamal se le prohibió tuitear y escribir artículos en Arabia Saudita porque defendía la primavera árabe. Después de que abandonara Arabia Saudita, nos encontramos. Defendía la democracia, la libertad y la reconciliación y en eso colaboramos los dos. Mohammed bin Salman está haciendo lo correcto al crear la iniciativa Visión 2030. Ahora solo tiene que implementarla correctamente. Khashoggi estudió periodismo en la Universidad Estatal de Indiana y se graduó a principios de la década de 1980. En los Estados Unidos fue asesor de medios del príncipe turqui Al-Faisal cuando este era embajador. Mientras estaba en Estambul para preparar nuestra boda, lo visitó uno de sus hijos. Quería vivir en Estambul para estar cerca de su familia. Después de separarse de su primera esposa, Khashoggi se volvió a casar, pero su segundo matrimonio duró poco. En mayo de 2010 se casó por tercera vez con Alana Sif. De ella se divorció varios meses después de abandonar Arabia Saudita, según denunciaba en medio de presiones del gobierno. Estaba preocupado. Sus dos hijos le reprochaban haber sido tomados como rehenes por su culpa. No podían viajar. Me dijo que ambos eran banqueros y que su trabajo los obligaba a viajar, pero que no podían abandonar el reino. Les confiscaron los pasaportes y lo responsabilizaron a él. Me dijo que se sentía culpable por causarles tantos problemas y sufrimiento. En agosto de 2017, Jamal tuiteó por primera vez desde su exilio en los Estados Unidos, el país al que escogió huir. Escribo y tuiteo nuevamente y agradezco a Su Alteza, el ministro de Información, por sus esfuerzos. Mi agradecimiento y lealtades para el príncipe heredero, bajo cuyo reinado no se rompe ninguna pluma libre ni silencia a ningún tuitero. Las declaraciones de Khashoggi resultaban extrañas y en contradicción con la realidad de su exilio. La pregunta era si todo se había aclarado entre él y las autoridades de su país que le habían prohibido escribir tras una llamada de Saud al-Qahtani, asesor real, en la que le ordenó que callara. Una orden que Khashoggi calificó de insulto en una entrevista con la BBC. Sabía lo humillante que sería aceptar algo así. Un funcionario me llamó por teléfono para informarme de una orden que me prohibía escribir o tuitear. En septiembre de 2017, Jamal Khashoggi comenzó a escribir para el Washington Post. Como resultado, sus ideas y ensayos ampliaron su área de influencia y llegaron a un público más extenso. Eso era lo más aterrador para los sauditas, que estuviese escribiendo para un periódico que se lea en todo el mundo y que leen los que toman las decisiones en los Estados Unidos. Mohammed Bin Salman intentó vender una imagen en Occidente. Se gastaron cientos de millones de dólares en relaciones públicas. Khashoggi destruyó todo con una sola palabra en el Washington Post. Mientras estamos hablando, hay intelectuales y periodistas sauditas encarcelados. Ya nadie se atreverá a criticar las reformas. La inteligencia saudita informó al joven príncipe, heredero y futuro rey, quien estaba preocupado por las actividades de Khashoggi sobre todo lo que hacía. Todo lo que escribo, lo escribo como un franco asesor. El rey no intentó hacer que Khashoggi regresara. Una fuente del entorno de Khashoggi nos informó que el asesor de la Corte Real, Saud al-Qahtani, contactó a Khashoggi dos veces por teléfono. Le dijo que la confianza del príncipe heredero en él era inquebrantable y que tenía las puertas de la Corte Real abiertas. Nuestra fuente confirmó que el gobierno saudí le presentó varias ofertas para que Khashoggi regresara, entre ellas, la oferta de administrar una de las redes de medios más importantes de Arabia Saudita. Khashoggi conocía muy bien al régimen saudita. Trabajó en las embajadas sauditas en Londres y Washington y fue editor del periódico Al-Watán. Su conocimiento del régimen le dio más credibilidad aún a su trabajo como periodista. Las críticas directas de Khashoggi al príncipe heredero parecen haber acelerado la decisión. Dos días antes de su asesinato, Jamal me dijo que él y unos amigos querían crear una fundación para la democracia en el mundo árabe a fin de promover la cultura democrática entre los jóvenes y lograr una reconciliación social. Las actividades de Khashoggi fuera de los Estados Unidos incluían el apoyo al proyecto Electronic Bees del activista saudí Omar Abdulaziz, residente en Canadá. Este se oponía a las actividades en Internet del gobierno saudita. En mayo y julio de 2018, muchos activistas notaron que hubo un intento organizado de atacarlos en línea, especialmente a través de las redes sociales. Khashoggi se vio particularmente afectado, así que investigué cómo funcionaban estos ataques electrónicos. Quería comenzar un proyecto para detenerlo. Le presenté la idea a Jamal Khashoggi y él la aceptó. Junto con otras personas como Tarek Al-Mutayri de Kuwait, decidimos formar un equipo que enfrentaría estos ataques. Khashoggi decidió financiar el proyecto con 5 mil dólares de su propio bolsillo. En Estambul hablamos con un politólogo que nos contó sobre otro importante proyecto de Khashoggi que había iniciado desde Estambul a través de varias plataformas de medios. Contactamos a varios asistentes de Khashoggi que prefirieron no entrar en detalles para no poner en riesgo el futuro del proyecto. Se dieron órdenes y se formó una pequeña célula de acción. Sus integrantes se reunieron en Riyadh y discutieron diversos escenarios. En función de la información que iba apareciendo diariamente, se trazó un plan de acción, silenciarlo. Se tendieron las redes para atrapar a la víctima. En la víspera del 9 de septiembre, Jamal Khashoggi dejó los Estados Unidos por última vez. Tomó el vuelo TK-8 de Turkish Airlines en Washington, Dallas y aterrizó en el aeropuerto de Ataturk en Estambul antes del anochecer del 10 de septiembre. Jamal tenía previsto quedarse hasta el 17 de octubre para finalizar los trámites de su boda. Jamal estaba lleno de esperanza porque estaba a punto de acción. Jamal quería comenzar una nueva vida y me hablaba del apartamento que había comprado, de los muebles que iba a poner, de que iba a ir al consulado a recoger algunos documentos. Bromeé con él y le dije que se veía 10 años más joven ahora que tenía un nuevo amor y se rió. Me dijo que se necesitaba eso para seguir peleando por la nueva generación en el mundo árabe. Me daba la sensación de que Jamal se hallaba por ahora seguro en su entorno, en su vida privada, en su propio interior. Desde Estambul, Jamal viajó a Londres por varios días y regresó a las 4.07 de la mañana del viernes 28 de septiembre. A las 9.24, Jamal acompañó a su prometida Hatice al distrito de Fatih, en Estambul, para completar los trámites de matrimonio. Fuimos juntos a la administración municipal y preguntamos cómo sería el enlace matrimonial y qué documentos se necesitaban. Necesitábamos un certificado de soltería para poder celebrar el matrimonio y Jamal solo podía obtenerlo del consulado. Jamal Khashoggi y Hatice Jengis tomaron un taxi y se dirigieron al consulado saudí. Me dejó su teléfono antes de entrar al edificio. A mí no me dejaron entrar. Solo permitían el acceso a quienes tuvieran que hacer algún trámite. Estuvo allí dentro sobre una hora. Me sentí aliviada cuando salió del consulado. Estaba feliz. Y dijo que lo habían tratado bien. Una hora y media después, Jamal se fue. Le informaron que los documentos necesarios serían tramitados otro día. Esa noche, 28 de septiembre, Jamal Khashoggi regresó a Londres. Había estado en Estambul menos de un día. El 29 de septiembre, Khashoggi dio una conferencia en un simposio organizado por el Middle East Monitor sobre el futuro de la paz 25 años después de los acuerdos de Oslo. Sobre ello, tuiteó dos veces antes del que sería su último tuit. Fui una de las últimas personas que estuvo con él antes de que desapareciera. Estuvo conmigo en esta oficina. Pasamos el día y almorzamos juntos. Luego se dirigió al aeropuerto. Al día siguiente lo seguí a Estambul porque debía salir en mi programa de televisión. Pero cuando llegué a Estambul, él ya había desaparecido. Cuando nos encontramos aquí, Jamal estaba de buen humor y ansioso por su inminente boda. Discutimos un proyecto que tenía en mente, la creación de un sitio web que publicaría traducciones de informes y artículos, así como el análisis de la situación económica en Arabia Saudita y la región. Durante su estadía en Londres, Khashoggi llamó al consulado saudita. Se le informó que los documentos estaban listos y que tenía que recogerlos el martes 2 de octubre a las 13.30. Khashoggi salió de Londres y emprendió el que sería su último viaje a Estambul. Era la primera vez que Khashoggi no se alojaba en un hotel en Estambul. Hatice Shengis preparó la casa que Khashoggi había comprado para la boda. Instaló la mayoría de los muebles y suministros. Las pocas cosas que faltaban las compraría Khashoggi después de regresar del consulado, algo que no sucedió jamás. Los dos desayunaron en el restaurante Dilek de su complejo residencial. Había mucho de qué hablar, pero hablaron principalmente de su boda. Hablamos sobre la fecha de la boda y sobre los detalles, cómo la organizaríamos y a quién invitaríamos. Luego le pregunté otra vez, ¿quién va a ir contigo? Me dijo que iba a ir solo o con uno de sus amigos. Le dije que faltaría a la universidad e iría con él. Luego llamó al consulado para confirmar que iba a ir. Dijeron que lo llamarían de nuevo. Media hora después lo llamaron y le dieron una cita a la una. Tomamos un taxi y fuimos al consulado. Salieron en taxi hacia el consulado, a casi 15 kilómetros de la casa de Khashoggi. Horas antes, en plena noche, los aviones con los asesinos de Khashoggi habían aterrizado en Estambul. Tres agentes de la Unidad Especial de Seguridad del Príncipe Mohammed bin Salman vinieron de El Cairo en un vuelo regular. Dos aviones privados de Riyadh aterrizaron en la pista privada con una hora de diferencia. A bordo del primer avión, el HZSK-1, que aterrizó a las 3.30, iban Maher Al-Mutrib, el jefe del comando, y otros ocho miembros del equipo, entre ellos dos de los autores principales del crimen. El equipo se alojó en dos hoteles cerca del consulado saudita, el Wyndham Grand y el Movenpik. Las cámaras de vigilancia en ambos hoteles mostraron a miembros del grupo saliendo de los hoteles a las 9.40 y a las 10.50, y las cámaras de vigilancia del consulado registraron sus llegadas consecutivas. Las autoridades turcas filtraron la información de que dos aviones de Arabia Saudita habían aterrizado en el aeropuerto de Atatürk y 15 hombres se habían registrado en hoteles de Estambul. Antes de la llegada de Khashoggi, entraron en las instalaciones del consulado en un automóvil con cristales opacos para que fuera imposible ver el interior. El hecho de que este equipo aterrizara en Turquía, las circunstancias de lo que hicieron realmente, las fechas y horas y la composición del grupo, su competencia forense, su rango, al menos uno se cree que es un agente de inteligencia de muy alto rango. Y el hecho de que al menos siete de ellos pertenecían al parecer al círculo interno de seguridad del príncipe heredero y están muy conectados entre sí. Todos estos son indicios muy fuertes. No solo indica que estas personas estuvieron involucradas en lo que fuera que sucedió, también indica cuál era su intención. A las 13.14, las cámaras de vigilancia mostraron a Yamal entrando al consulado después de despedirse de su prometida y de entregarle su teléfono con una mezcla de felicidad y ansiedad. A las 16.00, Khashoggi todavía no había regresado. Hatice Shengis se puso en contacto con Yasin Akhtai y Turan Kislachi y les contó lo que había ocurrido. Pasadas las tres y media de la tarde, comencé a preguntarme por qué aún no había regresado Yamal. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro. Revisé los coches que salían del consulado. Intenté encontrar una explicación, pero nunca pensé que pasaría algo malo. Nunca pensé que algo así podría suceder. Entonces, sentí que algo andaba mal y comencé a pensar. Fui a la puerta y dije, estoy esperando a Yamal. Todavía no ha salido. El oficial dijo, no hay nadie dentro, todos se han ido. Enseguida, me puse a pensar qué debía hacer. Luego busqué rápidamente el número del consulado y llamé. Les dije que esperaba en la puerta y que Yamal había entrado, pero nunca salió. Les dije que era su prometida. El oficial colgó el teléfono y vino a la puerta. Dijo, aquí no hay nadie y no tiene sentido que esté ahí esperando. Me empezaron a temblar las piernas y se me ocurrió llamar a Yasin Akhtai. Me dijo, soy la prometida de Yamal Khashoggi y le pregunté qué había sucedido. Me respondió, Yamal Khashoggi ingresó al consulado hace cinco horas y todavía no ha salido. Ahí me di cuenta de que había un grave problema. No pensé que la visita de Khashoggi al consulado fuera peligrosa, así que le dije, espere, haré algunas llamadas y luego la volveré a llamar. Finalicé la llamada y primero llamé al jefe de inteligencia, Hakam Fidan, luego a la oficina presidencial. Finalmente, informé a algunos amigos de Khashoggi sobre lo sucedido. En muy poco tiempo, el servicio secreto comenzó los procedimientos necesarios y todos se enteraron del incidente apenas tres horas y media después de la desaparición de Khashoggi. Hubo muchas especulaciones sobre su destino. La suposición más oscura en ese momento era que había sido secuestrado como parte de una operación ilegal para llevarlo de regreso a Arabia Saudita. El periódico británico The Guardian temía que Khashoggi pudiera haber sido detenido y que lo hubieran sacado del consulado en un vehículo diplomático para llevarlo después a Arabia Saudita. Según la información de la que disponemos, todavía está en el consulado saudita en Estambul. No tenemos más información. La línea oficial del gobierno turco fue el silencio. Durante los primeros días, el 3 de octubre, el portavoz del presidente, Ibrahim Kalin, hizo una declaración oficial. El 7 de octubre se hizo referencia, el presidente Erdogan. El fiscal de Estambul se está encargando del asunto. Está investigando en muchas direcciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía convocó al embajador saudí y solicitó que se investigara el incidente. Esto llevó a la primera declaración oficial de Arabia Saudita por parte del consulado general en Estambul, que se publicó el 3 de octubre. Esta decía que el consulado estaba siguiendo los informes de los medios de comunicación sobre la desaparición del ciudadano saudita Jamal Khashoggi después de que abandonara el consulado saudita en Estambul. El consulado también confirmó que se estaba coordinando con las autoridades turcas para determinar las circunstancias de la desaparición de Khashoggi después de que abandonara el edificio del consulado. Luego siguió una declaración del príncipe heredero Mohammed bin Salman. La agencia de noticias Bloomberg publicó el comunicado el viernes 3 de octubre, tres días antes de que lo hiciera la agencia oficial de prensa saudita. El príncipe afirmó, solo sé que ingresó al consulado y se fue unos minutos o una hora después. Y añadió, no está en el consulado, si estuviera en Arabia Saudita lo sabría. Durante los primeros tres días seguimos yendo al consulado. Nos quedábamos esperando desde la mañana hasta la noche. Pensábamos que Jamal estaba en el consulado. Luego, Arabia Saudita emitió una declaración de que Jamal se había ido poco después de haber ingresado al consulado. Eso fue la primera semana. Después de eso, dejé de ir allí. Supuse que Jamal ya no estaba en el consulado, sino que lo habían llevado a Arabia Saudita o a algún otro lugar. Justo al comienzo de los acontecimientos, el señor Erdogan dijo abiertamente que, a no ser que las autoridades de Arabia Saudita pudieran demostrar claramente que Khashoggi había abandonado el consulado, Arabia Saudita cargaba con toda la responsabilidad. A partir de ahí, Arabia Saudita desplegó todo un aparato de propaganda diplomática y en las redes sociales. Empezaron a decir que todo esto era una maniobra muy bien calculada de la inteligencia turca para culpar a Arabia Saudita y otras historias absurdas así. El quinto día empezaron a publicarse los primeros artículos sobre el asesinato de Khashoggi. Un funcionario turco le dijo a Reuters que la policía turca creía que Khashoggi había sido asesinado premeditadamente en el consulado y que su cuerpo había sido trasladado al extranjero. El gobierno saudita negó la noticia. El consulado general del Reino de Arabia Saudita en Estambul también rechazó las declaraciones de funcionarios turcos publicadas por Reuters de que Yamal Khashoggi había sido asesinado en el consulado saudí y condenó enérgicamente las fuentes de unas acusaciones que calificó de infundadas. El 6 de octubre el consul saudí en Estambul, Mohamed Al-Otaibi, invitó a los periodistas de Reuters a un recorrido por el consulado para comprobar que Khashoggi no estaba en el edificio. El consul negó la noticia del asesinato de Khashoggi e insistió en que había abandonado el edificio pero que no podían probarlo porque las cámaras de vigilancia del consulado no guardaban ninguna imagen. Ahí entendimos que algo andaba mal porque si alguien desaparece de tu consulado tienes que probar que la persona abandonó el edificio usando las grabaciones. ¿Para qué ibas a tener un video de vigilancia que no graba nada? Eso no se lo cree nadie. La única razón sería falta de dinero y este no es el caso de Arabia Saudita. El lunes 8 de octubre Donald Trump se pronunció por primera vez sobre la crisis. La declaración de Trump estaba en consonancia con la del embajador saudí en los Estados Unidos, el príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz, quien dijo que la afirmación de que Khashoggi había sido asesinado o detenido por las autoridades sauditas era completamente falsa e infundada. Esto sucedió antes de partir hacia Arabia Saudita, a donde viajaba con el pretexto de aclarar el asunto. Hablé con el rey de Arabia Saudita. El rey negó terminantemente cualquier conocimiento al respecto. Tal vez no lo sabía realmente. No quiero especular, pero me pareció que unos canallas podrían haber sido los asesinos. ¿Quién sabe? Desde el primer día, la administración Trump quiso darle una salida a Mohammed bin Salman. Por supuesto, conocemos los fuertes lazos entre Trump y Mohammed bin Salman. Y sabemos que Trump empezó a hablar de canallas antes incluso de que al gobierno saudí se le ocurriera esta terminología. Quería darles una solución, una forma de encubrir el crimen. Lamentablemente, este fue el papel de la administración Trump. Unas semanas después del incidente, recibí una invitación del presidente Trump. Me invitaba a los Estados Unidos. No lo vi como un gesto amistoso, sino solo como una estrategia política para poner de su lado a la opinión pública. Porque los Estados Unidos deberían haber hecho algo para descubrir lo que realmente sucedió. El 8 de octubre, el periódico turco Yeni Shafak reveló que los servicios de inteligencia estaban analizando los movimientos de 26 automóviles del consulado saudí en Estambul para determinar su ubicación el día en que desapareció el periodista Jamal Khashoggi. Las cámaras de seguridad cerca del consulado saudí mostraron dos autos. Uno con el número de placa 34CC 1865 y el otro con el número 34CC 2248 salieron hacia la casa del cónsul saudita una hora y 50 minutos después de que Khashoggi ingresara al consulado. Los autos estuvieron estacionados en el garage de la casa durante tres días. Al cuarto día, los llevaron a un lavadero de autos cerca del consulado. Le ordenaron al conductor que los limpiara escrupulosamente. Capturamos las siguientes imágenes en el interior del lavadero. Muestran a los empleados limpiando los dos autos. Estas imágenes de una camioneta fueron tomadas frente a la casa del consul saudita antes de que la policía turca la registrara. Los investigadores turcos creen que el cuerpo descuartizado de Jamal fue transportado en este automóvil. Entre el 9 y el 10 de octubre se revelaron algunos detalles del caso. El diario estadounidense de Washington Post publicó las primeras imágenes de las cámaras de vigilancia que muestran a Jamal entrando al consulado a las 13 horas del 2 de octubre. El 10 de octubre, los medios de comunicación turcos difundieron imágenes, grabaciones y los nombres de las personas que llamaron el escuadrón de asesinos. El New York Times publicó detalles de la operación e informó que Khashoggi fue asesinado dos horas después de su llegada al consulado, que lo descuartizaron con una sierra para huesos y que la orden de asesinarlo fue emitida por las más altas esferas de Arabia Saudita. Dijeron que habían venido de turismo, pero cuando uno viene de turismo no se va al consulado y se queda allí un par de horas para regresar después al aeropuerto. Primero fueron al hotel, luego al mercado Hadille aquí en Estambul y compraron entre 16 y 20 maletas de diferentes tamaños. Después se dirigieron al consulado, luego a la casa del embajador, al hotel y luego se fueron. Su reserva del hotel era por cuatro días, pero estuvieron apenas 10 horas. ¿Por qué? Cuando vimos las fotos y los documentos de identidad de estos 15 hombres, nos dimos cuenta de que formaban parte del círculo más estrecho de Mohammed bin Salman, guardaespaldas y otras funciones. Once días después de la desaparición de Khashoggi, Trump dijo en el programa 60 Minutos de la CBS que el príncipe heredero había negado tener conocimiento alguno de lo que había sucedido, pero que advirtió a Arabia Saudita de un castigo severo si se probaba que Khashoggi había sido asesinado. Tal vez le sorprenda que diga esto, pero si fuera así, sería algo realmente terrible y repugnante. Llegaremos al fondo del asunto y habrá un castigo severo. Si aseguran que estas personas actuaron sin el conocimiento del gobierno saudita, podrían probarlo. Podrían anular su inmunidad diplomática y extraditarlos a Turquía para que los juzguen. Pero si lo hacen, habría un riesgo muy grande de que dieran los nombres de quienes tomaron las decisiones durante el juicio. Y eso seguramente no le convenga al gobierno saudita. El mismo día, en una declaración conjunta, los ministros de Exteriores del Reino Unido, Francia y Alemania pidieron una investigación creíble. Por supuesto, a los gobiernos del Reino Unido y los Estados Unidos les gustaría zanjar el caso y fingir que no sucedió. Pero la presión pública y los medios obligaron a los gobiernos de Occidente a hacer que estaban tomando medidas, al menos a corto plazo. Desde la perspectiva saudita, por supuesto, un error de juicio. El 15 de octubre, el rey Salman recibió una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La agencia de prensa saudita informó que Trump elogió el progreso de la cooperación entre Arabia Saudita y Turquía en la investigación del caso Khashoggi. Ese mismo día, funcionarios sauditas y turcos ingresaron al consulado. Llegaron con un equipo conjunto dirigido por el fiscal general adjunto de Estambul y varios expertos del Departamento de Lucha contra el Terrorismo. Por la noche, el equipo de investigación forense llegó al consulado con sus vehículos especiales. El trabajo duró nueve horas hasta el amanecer del 16 de octubre. Los equipos salieron del consulado con muestras de suelo y una puerta de metal del jardín. Los medios tenían rodeada la casa del consul, que fue registrada después del consulado. El 16 de octubre, el consul decidió regresar a su país en medio de rumores sobre un posible arresto. Después de todas estas investigaciones forenses, Erdogan hizo algunas llamadas telefónicas a líderes internacionales, incluido el rey Salmán de Arabia Saudita. Entonces, los sauditas se dieron cuenta de que la historia que habían fabricado de que Khashoggi había salido del consulado era inverosímil. Así que aceptaron que Khashoggi tenía que haber sido asesinado dentro del consulado. Pudimos monitorizar las entradas frecuentes de las fuerzas de seguridad sauditas al edificio del consulado y a la residencia del consul entre el 12 y el 17 de octubre. Más tarde descubrimos que en este equipo se hallaba el experto químico Ahmed Abdulaziz Aljanabi y el toxicólogo Khaled Yahia Al-Sarani. Este era el grupo al que los medios turcos acusaban de haber hecho desaparecer deliberadamente las pruebas en el consulado y en la residencia del consul. El 20 de octubre, después de repetidos intentos de negarlo, Arabia Saudita admitió que Khashoggi había muerto. El fiscal general anunció el arresto de 18 sauditas para ser interrogados y lanzó la primera versión de que el asesinato había sido producto de una pelea. El 21 de octubre, el rey Salman y el príncipe heredero manifestaron sus condolencias en dos llamadas telefónicas a Salah Yamal Khashoggi. El 23 de octubre, lo convocaron a él y a su tío Salah Khashoggi y fueron fotografiados con ellos durante el funeral. Bajo presión del gobierno turco, el fiscal general saudita Saud Al-Mujib anunció que viajaría a Turquía para coordinar el trabajo de los investigadores. En la mañana del 29 de octubre, Al-Mujib aterrizó en Estambul en un avión privado. Se reunió dos veces con el fiscal general de Estambul, Irfan Fidan, en el Palacio de Justicia. Tras esas dos reuniones, la fiscalía turca emitió un comunicado. Decía que las reuniones con el fiscal general saudita no arrojaron resultados tangibles, a pesar de todos los esfuerzos y buenas intenciones, para descubrir la verdad sobre el asesinato de Khashoggi en el consulado de su país. También se dijo que Khashoggi fue estrangulado premeditadamente justo después de ingresar al consulado y que fue desmembrado y se deshicieron del cadáver. Tras estas declaraciones, la posición de los involucrados quedó definida. Los turcos confirmaban su versión de la historia. Los sauditas habían respondido a los hechos filtrados por el gobierno turco. Y el gobierno de Estados Unidos respaldaba a Mohammed bin Salman, su pretexto de salvaguardar los intereses estadounidenses. Los diputados de la Cámara y el Senado denunciaron abiertamente la postura adoptada por Trump y exigían que el reino y el príncipe heredero rindieran cuentas. Y por último está la dolorosa falta de posicionamiento del mundo árabe. Las investigaciones de la CIA concluyen que el príncipe heredero de Arabia Saudita ordenó el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. La administración de Trump ha recibido un nuevo aluvión de críticas por el asesinato del periodista saudita, Jamal Khashoggi. Estados Unidos ha sancionado a algunas figuras saudíes, pero el príncipe heredero sigue sin afrontar ninguna consecuencia. El tiempo pasó, pero el interés en el caso se mantuvo. Según grabaciones de audio filtradas por el Servicio Secreto Turco y confirmadas por una investigación de Naciones Unidas, Khashoggi ingresó al consulado a las 13.15 y fue conducido a la oficina del cónsul general Mohammad al-Otayibi, acompañado por Maher al-Mutrib, funcionario del Ministerio de Exteriores y miembro de la Guardia Especial del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Le preguntaron a Khashoggi si tenía la intención de regresar a Arabia Saudita. Jamal respondió que algún día quería regresar. Le dijeron que tenían que llevarlo de regreso, que había una orden de la Interpol, que habían venido por él. Jamal dijo que no había ninguna denuncia contra él y que había avisado a gente que le estaba esperando afuera. Según los registros, hubo una breve pelea, seguida de una conversación entre los miembros del equipo. ¿Está dormido? Está levantando la cabeza. Aprieta más, aprieta ahí. No sueltes la mano, aprieta. La investigación de la ONU reveló que le habían dado un sedante y que lo asfixiaron con una bolsa de plástico. Entonces Salah al-Tubahigi, forense y miembro del Escuadrón de la Muerte, comenzó a desmembrar el cuerpo de Khashoggi. Unas dos horas después, se grabaron tres voces diferentes en las escaleras. Una de ellas ordenó que se cerrara el área de visas. La otra parecía pertenecer a un experto en informática que transfirió los datos de las cámaras de vigilancia y borró las grabaciones. La tercera voz era de Mustafa al-Madani, un doble. Jamal Khashoggi fue asesinado premeditadamente y nos dicen a la CNN que incluso creen que los sauditas llegaron a traer a un doble. Este se quejó de tener que usar la ropa de Khashoggi y gritó, da miedo usar la ropa de alguien que ha sido asesinado hace 20 minutos. Los zapatos de Khashoggi no le entraban bien, por lo que le permitieron que se dejara puesta sus propias zapatillas, pensando que nadie se daría cuenta. Alma-Madani recibió instrucciones de caminar por cuatro calles antes de tomar un taxi hasta el barrio de Sultanahmed y deshacerse allí de la ropa de Khashoggi. El 19 de junio de 2019, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Arbitrarias, Agnes Kalamart, publicó sus propios hallazgos sobre el asesinato de Khashoggi. En su investigación, acusa directamente a las autoridades sauditas de estar implicadas en la ejecución extrajudicial de Khashoggi. Kalamart dijo que hay pruebas sólidas que piden una investigación más profunda sobre la implicación de altos funcionarios sauditas y el propio príncipe heredero, Mohammed bin Salman. Meses después de su asesinato, el cuerpo de Jamal Khashoggi no ha sido encontrado. Arabia Saudita ha negado cualquier implicación en la desaparición de Khashoggi. Un periódico turco informa que el reloj de Apple de Khashoggi grabó pruebas de su asesinato. El mundo está pendiente de la respuesta de los Estados Unidos. Fue asesinado y descuartizado. Debe haber consecuencias. No murió por accidente. Todo lo que quiero es ser un periodista independiente. Que no se me prohíba escribir en mi casa, en Yeda. Que no se me prohíba aparecer en los medios, publicar libros. Sentía que ya no podía disfrutar de mi libertad en silencio.